Buenas joyas, buenas marcas Así es como él se las gasta Pa' relajarse un vinito Pa' enfiestarse un buen bucanas En mi paquete buenas fajas De billetes que me alcanzan Lo que de guache soñaba En mi durito cincuenta O en mi escaleí por Atlanta Cuento con mi propia empresa Y aunque a muchos no les plazca Va creciendo y va pa' arriba Y para todos mis amigos Ahí tienen su humilde casa Más no piensen que fue dado Pa' mis lujos y mis bienes Picar piedra me ha tocado Y a todos los que me envidian Gracias a mis anguditas No han de verme derrumbado Ahora les gustó pa' socios Pero más vale andar solo Y andar mal acompañado Y ahí te va con Pauliel Rodríguez Hasta Atlanta, Georgia Y puro Michoacán Puro nuevo vuelo Quítense que me los llevo ¡Acheche! No me gustan los problemas Soy ajeno a las envidias Mi prioridad número uno Siempre va a ser mi familia A mis tres hijas del alma Y a mi esposa que me ama Ellas son toda mi vida Laguníes es mi pueblo Michoacano cien por ciento A mi padre hasta el cielo Le mando un abrazo inmenso Mi madre, mi gran tesoro Y por mis hermanos del alma Por ellos me rifo el cuero Por Miami, California También Texas y aquí en Georgia Fue donde cambió mi suerte Soy aquel mismo ranchero De guaraches y sombrero Pero ahora con billetes Mucho gusto me presento Mi nombre es Uriel Rodríguez Aquí estamos a la orden ¡Gracias!